¡Hola, reguete! Hoy está aquí Vicky Nadal Sí, estoy aquí ya Ya está aquí, para jugar ¿Qué nos traes hoy Vicky? Bueno, pues hoy, Patricia, vamos a empezar con uno de nuestros talent show favoritos. Ambientame esto, Tino. ¡Uh! ¡Oh, yeah! Estoy hablando de Casa Rock, el programa de la TV3 en el que un grupo de abuelos dejan la petanca para dedicarse a lo que más les gusta. Después de comer gratis en inauguraciones, ¡el Rock and Roy! ¡Oh, yeah, Vicky! ¿Y qué tal les va, mis abuelillos? ¿Ya le han ganado la batalla al inglés? Para, 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 un momento, ¿eh? No nombres la bicha mujer, por favor. Perdón. ¿Entonces no le han ganado la batalla al inglés? Pues mira, no sé qué decirte. Si se la ganan es porque el inglés se rendirá para no tener que escucharles, porque la cosa de momento está difficult, difficult. Ah, ya, Vicky, ya. Ah, ya sé por dónde vas. Sí. Difficult, difficult. Difficult, Patricia, ¿eh? La cosa es que, bueno, después de haber versionado temas como Sweet Child on Mine, bueno, como dirían ellos, Sweet Child on Mine, ¿eh? Ahora les han dado un tema mítico de The Class. I should have stayed and should I go. ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Chubasquero pesicló! ¿Eh? Pero sí es mi canción favorita después del calendario de amor. Bueno, y después de amor.com. Bueno, y después... ¡Bueno, cállate! ¡Déjalo ya! Además que la canción se llama Suresteiro, should I go, ¿eh? No chubasquero pesicló. Y empieza a pensar que deberías ir con nuestros abuelillos a las clases de inglés que les han puesto, porque están más o menos a su nivel, ¿eh? Tan bajo que cualquiera puede pasar por encima. Pero mira qué majo los abueletes. La Helen ha vingut a donar-se un cop de mà en l'anglès. Should I stay or should I go now? One, two, three. Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? Acaba now. No. Trouble, 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 trouble. If go you, no, go you if. No. If you go, it's hot. When they say fine, I'm in a... So important for me, boy, but... Should I stay or should I go? Oh, qué monos, Miki. Pero la verdad es que yo no veo qué problema tienen ellos con el inglés, Miki. A lo mejor es el inglés el que tiene un problema con ellos, ¿eh? Porque yo creo que lo hablan perfectamente. Sí, 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 claro, claro, perfectamente. Bueno, en los foros ya les han ofrecido dar unos seminarios de inglés junto al Príncipe Gitano y a Carmino Hornillos. Pero vamos a ver qué dices, Patricia. Y además, tú qué vas a saber inglés, hombre. Si la última vez que estuviste en Londres, un millón de londineses se tiraron por el Big Bang. Pero, ¿qué dices? Fueron tres. ¿Ah? Y no se sabe seguro si fue por mí. Y además, que yo hable perfectamente inglés, Miguel Nadal. A ver, ¿qué quieres que te diga? Nada. ¿Qué dices? Swim. Swim. Ay, madre mía. A ver, swim es nada, pero del verbo nadar, Patricia. En la piscina. Swim. ¿Eh? Hay swim. Y yo te he dicho nada de nothing. Nothing. ¿Qué es lo que tú tienes en la cabeza? Nothing. Nada. In the head. ¿In the head? Vale ya. Venga, vale ya. Sí. Well, it's enough. Well, it's enough. ¡Basta ya, hombre! Ponerme el vídeo del resultado de las clases de inglés, por favor. Por favor, antes de que la ogué a ella con sus propias palabras. Y en el idioma que sea. Pels avis és la primera prova de foc. I sembla que l'assaig a família va pel camí de convertir-se en un concert multitudinari. I will you gotta let me know. Should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. I'll be here till the end of time. No está mal, ¿no? Bravo. Bravo, chicos. Estoy muy orgullosa de vosotros. ¿Lo ves, Miki? ¿Listo? ¿Lo ves? Como todo el mundo puede superar las barreras automáticas. Idiomáticas, Pati, idiomáticas. Ahora, ya estamos. Ya estamos poniendo barreras otra vez. Madre mía. Mira, una barrera te ponía yo a ti, pero en el camerino, para que no pudieras salir de él todas las tardes, canchina. En fin, sigamos porque la verdad es que la tercera edad, aparte de las urgencias de los hospitales, está colapsando los talent shows en todo el mundo. Es el caso de Britain's Got Talent, donde últimamente le gusta más a un abuelo que a Heidi. Mira qué ma... ¡Gracias! ¡Madre mía! ¡Pero qué panda de frikis! Mira, yo prefiero a los abuelos, ¿eh? De Casa Rock, Miki. Que a lo mejor no sabrá en inglés, pero al menos no me daría miedo encontrármelos en un callejón oscuro. Ya, y yo también, ¿eh? Y yo, y yo. Aunque es verdad que estos abuelos están en forma, ¿eh? Que el que interpretaba a Madonna hacía hasta sentadillas. Que es lo que tenía que haber hecho él. Quedarse sentadillo en el sofá de su casa. ¡Qué gracioso eres, Miki! Sentadillo. Sí. ¿De qué me estaba riendo? Pues de una ocurrencia de un genio del humor, ¿eh? Pero bueno, no hablemos de mí. Volvamos a Britain's Got Talent, Patricia, porque esta semana nuestro segundo talent show favorito se ha superado a sí mismo presentándonos a un cerdo que canta. Y no me refiero a Pinto Ajerti. ¡Ay, es verdad! ¿Qué pita tiene ese de no haber visto agua desde la pila bautismal, Miki? Eso, bautista. Muy bien, yo no lo hubiese dicho peor. Bueno, a lo que iba. Atenta porque esto sí que es un playback y no el de Saramo tiene en el videoclip de Alaska. Mira. ノ waldo Ha Hello. And who are you two? I'm Christine Hill, and this is my little friend, Timmy. Timmy? And what is Timmy? He's a little pig. Yeah. And what does he do? He is going to mime to Michael Jackson's beat it. ¡Gracias! Vaya, Miki, qué cerdo más rico. Sí, sí, y además el animalillo hace mejor el playback que Sony y Selena, fíjate. Y seguramente le quedan mejor las extensiones y todo. ¡Que no, bobo! Digo que qué rico tiene que estar ese cerdo con salsa agridulce. Sí, qué maja. Bueno, pues nada, seguimos con British Got Talent, pero al contrario de lo que solemos estar acostumbrados, vamos a ver gente que lo hace bien. Sí, hombre, bien mal, querrás decir. Que la última vez que me dijiste eso, acabé viendo un vídeo de una mujer que decía que hacía danza del vientre. Y el vientre no lo movía ella, lo movía la gravedad. A ver, que no, desconfiada, que los chicos que vas a ver ahora bailan muy bien, que tienen ritmo, agilidad, coordinación. ¡Mira todo lo que no vimos en la gala de Eurovisión! ¡Felicidades! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío!